Muy buenas superhéroes, bienvenidos un nuevo viernes aquí a este canal para comentar el nuevo episodio de WandaVision o Bruja Escarlata y Visión. Entramos en la recta final de la serie con el tercero de los últimos episodios de la serie. Y un episodio que como ya nos imaginábamos, pues posiblemente marque el final de la era sitcom, de lo que podemos entender de la serie. El episodio 7, capítulo 7 y nuevamente Marvel Studios nos da pinceladas de cosas que resuelven algunas ideas que teníamos del pasado, pero al mismo tiempo va abriendo nuevas puertas. En definitiva que nos siguen teniendo enganchados en este misterio que es Westview. Comenzamos análisis, comentarios y teorías de lo que vemos en el episodio, así que nada, advirtimos de spoilers y dentro intro. Este capítulo titulado Cae la cuarta pared es un claro homenaje a Modern Family y lo sabemos de hace muchísimo tiempo, pero es cierto que es un episodio en el que el elemento sitcom está más dejado de lado, ya no hay tantas interacciones en este estilo y prácticamente se queda limitado a esos momentos en los que los personajes rompen la cuarta pared dirigiendo esa cámara al más puro estilo Modern Family. Consecuencia, pues estamos ante uno de los episodios que más se acerca al UCM, ya pasaba en el anterior episodio y ahora estamos ante lo que podíamos entender por el tradicional estilo UCM. Lo cual yo agradezco, como bien sabéis, ya lo comenté en el episodio anterior y aquí nuevamente la dinámica es muchísimo mejor, tiene mucho más ritmo, pero pese a todo me vuelvo a repetir la idea de que creo que este episodio ha sido un poquito de transición. Me pasó en el episodio anterior y nuevamente tengo ese sentimiento aquí. Ahora bien, eso no quita que tengamos grandes momentos y grandes revelaciones en el episodio. ¿Por qué? Porque al final y al cabo estamos en una serie, de eso se trata precisamente, de tener episodios que nos vayan dejando ideas, pistas, que al fin y al cabo nos mantenga enganchado a la trama de la serie. Pero dentro de lo que es el capítulo, dentro a su vez de la serie, pues tengo la sensación de que es mucho de transición, de no revelar grandes cosas, dejarnos momentos que realmente no aportan demasiado a lo que es la trama en sí, más allá de ver a los personajes y dando tres o cuatro revelaciones, que es lo que vamos a comentar aquí, porque hay algunas que sí son un poco raras. No obstante, es un episodio que nuevamente he disfrutado muchísimo, se me ha pasado volando. Estamos hablando de 35 minutos, ayer mismo empezaron a sonar informaciones de que hablaran de 38 minutos, pero bueno, finalmente 35, no tampoco que haya mucha diferencia, son 3 minutos, lo que son unos minutitos que podemos dejar para el final de la serie, para estos dos episodios finales, que como sabemos, pues van a tener una extensión mayor al de los previos. De hecho, si hacemos cuentas sobre las duraciones brutas de los episodios, y sabiendo que la serie van a ser un total de 6 horas, 360 minutos, pues eso nos dejan para los dos episodios finales un total de 2 horas y 5 minutos. Ahí dentro estarían incluidos los créditos, es decir, que va con lo que se dijo en un primer momento y en contra de las informaciones que han venido sonando días atrás, que los dos episodios finales van a rondar aproximadamente una hora cada uno, o por lo menos que se van a repartir esas dos horas entre los episodios, no sabemos si uno durará más y otro menos, pero bueno, al fin y al cabo, dos horas a repartir entre los dos episodios. Dicho todo esto, sigo enganchado a la serie, estoy muy contento de este formato semanal de la serie, y lo he dicho más de una vez y me vuelvo a repetir en ese sentido, han hecho que empecemos a disfrutar de las dosis semanales de los episodios, y sí, lo pasamos muy mal hasta que vuelva a llegar el viernes, pero creo que eso es bueno y lo estamos disfrutando todos, y además nos están haciendo que toda esta situación que estamos teniendo con los estrenos de cine, que apunta a que podríamos tener más retrasos, pues se haga un poco más liviana dentro de esta normalidad que estamos viviendo. Dicho todo esto, no me enrollo, vamos a meternos en faena, vamos al grano, y me voy a detener primero en una de las revelaciones que hemos tenido en el episodio, que es también uno de los momentos más plof que hemos tenido, es ese momento en el que descubrimos el contacto de Mónica, desde que Mónica hizo referencia a ese ingeniero o ingeniera, ya sabéis la polémica que hay con el tema de la traducción, que si hay traducción, que si es femenino, que si es maculino, que no está nada claro, bueno, desde el momento que hizo referencia a ese ingeniero o ingeniera, se habla de Superstorm, se habla de Richard, se habla de Iron Heard, se hablan de muchos nombres, y cuando en el episodio pasado hizo referencia a su contacto, todos los fan y la hemos ido, y así pensábamos que se referían a la misma persona. Ya sabíamos por las promos de la serie, que eso que le iba a facilitar el contacto para entrar en el ex, era ni más ni menos que ese tanque, ese rover, que pues no deja de ser una gran herramienta para intentar entrar dentro del domo, y pensábamos que el ingeniero podía estar relacionado al ser algo que se había tenido que construir relativamente rápido y con muchos recursos. Finalmente, nuestro gozo en un pozo, todas las ilusiones que teníamos, se van por tierra, y es que al fin y al cabo es únicamente un contacto militar, que además trabajaba con la madre de Mónica, quien le facilita este vehículo a Mónica. No obstante, no nos alarmemos, no nos alarmemos, todavía hay esperanzas. ¿Por qué? Porque no se dice en ningún momento que esta mujer sea la ingeniera, todavía tenemos por ahí a un ingeniero o ingeniera revoloteando por ahí, y que podría ser ese contacto, esa persona que Mónica conoce del mundo de los cómics. Fuimos los fans quienes asociamos el contacto con la ingeniera, no tiene por qué, pueden ser dos personas diferentes, y por tanto todavía nos pueden dejar por ahí una referencia. También digo que creo que si hay algún tipo de revelación en este sentido, me huele más a alguna mención, alusión, idea, más que a la aparición de algún personaje importante del universo Marvel, por lo menos la sospecha que yo tengo ahora mismo, porque si han dejado pasar esta oportunidad, que era donde podría ser más fácil introducirlo, no creo que lo vayamos a tener en el futuro. Continuando con las revelaciones, pues tenemos dos momentos que era algo también que esperábamos que ocurriese más pronto que tarde en la serie. Por un lado, la sospecha que ya teníamos muchos de nosotros de que S.W.O.R.D., el director por lo menos de S.W.O.R.D., querían a Vision no para desmantelarlo en algo del estilo, sino para darle de nuevo vida con fines, pues lógicamente, para tener un arma a su disposición, como es Vision. Ahora bien, esto siembra hacia la posibilidad, que también otra teoría que está sonando muchísimo, de que detrás de S.W.O.R.D. realmente está Ultron. Ya sabemos que Ultron, en alguna que otra ocasión, pues ha utilizado por medio a alguna persona real para manifestarse, vamos a decirlo así. Incluso, por ejemplo, la serie animada de Los Vengadores hizo algo por el estilo, y hay quien sospecha que el director de S.W.O.R.D., pues es ese caso. Incluso, no sabemos si esto es real o no, lo que sí está claro que S.W.O.R.D. quiera a Vision para sus propios fines. Quizás esto pueda ser algún tipo de referencia, algún tipo de idea que se está sembrando aquí, para desarrollarlo más adelante. Mismamente, si esto guarda relación con Ultron, pues con la posibilidad de recuperar al villano en esta serie o en algún futuro momento del universo cinematográfico Marvel. El otro momento que sabemos que iba a llegar es la manifestación de los poderes de Mónica Rambeau. O finalmente, tal y como avanzó Darcy, cuando traspasa la barrera del domo, Mónica cambia su composición genética y empieza a manifestar poderes. De hecho, durante el tiempo que está traspasando la barrera, escucha muchas voces, incluida la de Carol Lumberg, la de Capitana Marvel. Y eso como que incluso parece que la termina de animar, le da fuerzas, cuando le dice que a su madre no pues un poco tuvo la suerte de que le tocó ella. No lo dice así, no exactamente con esas palabras, pero bueno, le transmite esa idea y eso parece que le termina de dar fuerza y con eso traspasa la barrera y empiezan a manifestarse sus poderes. Aquí hay que decir que tenemos un momento que parece un poco raro porque vemos lo que es dentro de Westview a través de los ojos de Mónica y como que se vería todo un poco raro, rollo Matrix, pero bueno, realmente parece que estamos viendo algún tipo de percepción que ella tiene de la energía. Recordemos que en los cómics pues ella se puede transformar en cualquier manera de energía, puede viajar a la velocidad de la luz, puede disparar rayos de energía. Es decir, todo lo que es relacionado con la energía son sus poderes. Entonces, pues aquí parece, porque sobre todo se enfoca a los postes de luz, que está relacionada con los poderes de la luz, de la energía. Lo que sí tenemos un momento raro cuando se enfrenta a Wanda porque parecería que cuando Wanda la lanza contra el suelo como que ella es capaz de ser más poderosa que Wanda y parar el poder de Wanda. Yo realmente la interpretación que le doy a esto es que Wanda la tiene sujetada en el aire y en ese tiempo Mónica no se consigue liberar pero Wanda la lanza pero como que hace una caída libre, como que diciendo que durante la caída de Mónica al suelo no está bajo el influjo de los poderes de Wanda y ahí sí Mónica puede reaccionar con sus poderes y tener una caída utilizando sus poderes. Es la interpretación que yo doy. No que Mónica tenga más poderes, o sea, más poderosa que Wanda. Yo no creo yo que esa escena llegue a manifestar eso como si algunos de vosotros me habéis llegado a comentar. Otro momento que también me ha sorprendido un poco, no sé qué interpretación darle, es que cuando Vision saca a Darcy del truco mental este en el que está en fluida ella a diferencia de Norm o como finge Agnes no manifiesta ningún tipo de locura. A mí eso sí me ha resultado un poco raro como que ella asume muy bien que ha estado metida en una nueva realidad. Entiendo que esto se debe a que se ha transformado, se ha convertido hace poco y por tanto pues no tiene tanta locura, no tiene tanto bagaje y asume relativamente rápido pues este cambio de situación. Entiendo que ha sido eso más que otra cosa. Evidentemente episodio sitcom implica spot comercial y como pasó en el episodio anterior este trae muchas incógnitas, muchas lectoras le podemos llegar a dar igual que pasaba en el episodio anterior porque es que no está del todo claro. A ver, por un lado tenemos lo que es la evidencia clara al tener que chocar contra tu realidad de vivir en otra realidad que tú estás en una situación y gracias a unas pastillas pues puedes llegar a conectar con la realidad o la realidad que tú quieras. Pero tenemos también ahí el nombre de Nexus ¿a qué hace referencia exactamente eso de Nexus? Por un lado tenemos la referencia que eso deja el Imperio Phalanx con el tema también de Warlock y todo eso pero yo creo que esto va un poco más relacionado con lo que viene siendo el nexo de las realidades lo único que esto me escama es que me lleva a Man-Zin el hombre-cosa entonces esto exactamente no termino de verlo en la serie yo espero que sea únicamente una referencia o una alusión a la puerta entre dimensiones y que ahí se quede teóricamente nos iban a dar algún tipo de explicación de estos spots comerciales realmente lo que nos han dicho es que todos estos spots conducen hacia algo que nos vayan a dar una explicación más o menos conscienciuda de todo esto no está de todo confirmado pero asumimos que algún tipo de idea o de pistas nos van a dejar en el futuro para que podamos terminar de hilar muchas cosas ya las sabemos porque algunas cosas son muy evidentes para los fans del UCM pero sigue habiendo algunas pinceladas que todavía no terminamos de darle forma no obstante ya digo no creo que el spot llegue a significar mucho más allá de esa referencia al tema de que estás alejado de una realidad no vuelvo a poner de manifiesto que Wanda está en una situación muy difícil muy deprimida y al fin y al cabo se crea su propia medicina para poder vivir en una realidad en la que ella es feliz no creo que que haya mucho más trasfondo en este spot comercial y nos vamos ya finalmente a la gran revelación final del episodio se confirman así las sospechas que realmente venían infundadas por información que se había filtrado el propio serredorado de rodaje muchas teorías que venían sonando desde hace meses y es que si Agnes es realmente Agatha Harkness se hace aquí la revelación ella es también una bruja pero a partir de aquí empiezan a sonar muchas teorías deja claro el episodio que Agatha se ha metido dentro de la realidad de Westview eso lo tenemos claro lo vemos al principio del episodio como que ella llega incluso ahí como medio volando al más puro estilo Mary Poppins aparece y a partir de ahí empieza a introducir elementos dentro de la sitcom para afectar a todo ahora bien esto deja claro que Agatha es la que está detrás de toda esta situación de Wanda yo no lo termino de ver tan claro sigo viendo Agatha como una persona que está ahí para influenciar a todo es decir pues introduce de repente el conejo para que cambie la dinámica de la serie afecta al pensamiento de Her para que diga esa frase con la que emparanoiar a visión introduce a Pietro que ahora hablaré de él también que tengo mi teoría es decir es capaz de manipular la situación dentro de la sitcom pero yo sigo pensando que ella es un poco un artífice de algo que está por encima de ella o que en todo caso se puede llegar a estar aprovechando de esta situación de que Wanda ha creado esto y Agnes o Agatha pues directamente se está aprovechando lo que pasa que termina de estar no está claro mejor dicho que quiere Agatha de todo esto cual es el fin final por eso creo que tiene que haber alguien por encima de Agatha que ella trabaje realmente o que sea la subordinada de alguien mayor ahora bien ¿quién es ese gran villano que está detrás? pues es lo que todavía no sabemos si está claro que Agatha pues es malvada es villana y está manipulando de una forma u otra a Wanda incluso vemos que al final del episodio como que tiene unos poderes similares a los de Wanda y hasta que manipula mentalmente a Wanda no sabemos realmente cuando le hace ahí ese influjo que parece que afecta sobre la mente de Wanda realmente que está pasando esto significa que a lo mejor en el siguiente episodio vamos a ver que vuelve a empezar la sitcom desde cero no me extrañaría nada recordad que hemos visto promos en donde el blanco y negro regresa o sea que puede ser que lo que acabe de hacer ahora mismo Agatha sea reiniciarlo de todo y lo mismo es el episodio 8 empieza igual que empezó el episodio 1 no sería para nada raro es decir me encajaría muchísimo que todo esto sea un flujo como un bucle en el que está metido la propia Wanda pero ya digo insisto yo creo que siga habiendo alguien por encima de todo esto y aquí por medio está también Pietro vemos claramente como que Pietro parece salir de los poderes de Agnes Pietro se vuelve a quedar bastante claro aquí que no es el verdadero Pietro que aquí hay algo raro que es un artífice algo se supone entonces que Pietro no es nadie he visto a ti la teoría de los fans que le dicen que sigue siendo Mephisto que es incluso la muerte es decir como que Agatha pues lo ha conseguido traer que lo ha introducido la Sith para también ejercer su poder para que también influya sobre Wanda no está muy claro exactamente qué es lo que estamos viendo aquí yo quiero pensar que Pietro es únicamente una ilusión y que el hecho de que se haya recuperado Evan Peters no va a tener nada que ver con el universo de los mutantes de Fox yo cada vez lo tengo más claro en todo caso pues Evan Peters va a ser o un demonio o puede ser una manifestación de Mephisto o la muerte no me termina de cuadrar al todo pero estoy cada vez más proclivo a pensar de que no es nada y es muchísimo menos de lo que muchos de vosotros incluso yo durante también un tiempo le estuve asociando al personaje de hecho por primera vez tenemos una escena post-credito un episodio de WandaVision que espero que todos lo hayáis visto y ahí vemos que regresa Pietro que había estado desaparecido durante todo el episodio como si hubiese muerto a manos de Wanda pero aparece y casi que parece que es como un subordinado de Agnes cuando ahí se intercede contra Mónica lo que pasa es que no sabemos exactamente qué va a pasar pero tiene pinta de que es algún tipo de subordinado de soldado a las órdenes de Agnes o sea que es que me invita a pensar que no es nadie realmente en definitiva un episodio que normalmente funciona dentro de lo que es toda la dinámica de WandaVision que nos deja nuevos elementos para engancharnos que aclara algunas cuestiones pero que sigue dejando muchas dudas en el aire y precisamente por eso os recuerdo que ayer lanzamos nuestros directitos de todos los días en Twitch y también en Twitter un nuevo sorteo para adivinar quién creéis que es el villano de la serie estamos hablando de realmente quién está manipulando a Wanda no estamos hablando de posibles villanos secundarios como por ejemplo podría ser Ultron si realmente está detrás de todo esto sino estamos hablando quién está realmente detrás de la realidad que se cambia de Westview es únicamente Wanda es Agnes que la está manipulando es Agnes con por ejemplo Mephisto estamos lanzando esa encuesta para hacer un sorteito internacional de un Funko tenéis el enlace en la descripción si queréis participar ya sabéis que cualquier cosita pues la podemos comentar en la plataforma Twitch en los directos y hasta aquí el vídeo de hoy ya digo ha sido un episodio muy de transición 4 o 5 momentos interesantes que están bien pero que bueno no nos dan para mucho comentario más ni tampoco para aclarar tantas dudas como pensamos yo también me imaginaba esto porque donde se viene realmente los gordos es a partir de la semana que viene con los episodios 8 y 9 porque no no hay décimo episodio por más que se comenta nada de momento no hay nada oficial sobre un décimo episodio así que toca esperar quiero saber vuestras opiniones que os ha parecido este episodio así que nos leemos en los comentarios hasta luego no hay nada no hay nada CC por Antarctica Films Argentina